¿Cómo va esta situación en la cual lamentablemente se han vivido involucradas tú y Tilsa con la muerte de Hugo Quintana? La verdad que yo no estoy informada del tema, lo único que quiero aclarar es que no mal informen a la gente porque yo nunca conocí a este señor, ni siquiera había escuchado jamás de su nombre. Y nada, quiero que quede la cosa clara, nunca lo conocí. Te informo un poco porque se dijo que él era muy amigo de Tilsa pero estaba interesado por ti. Sí, eso es lo que se maneja en los distintos medios. La verdad que yo no lo conocí, es lo único que te puedo decir, nunca lo conocí, nunca supe de su existencia, ni siquiera había escuchado jamás su nombre, me enteré por ustedes. Creo que es normal y natural que ustedes, sobre todo la monocorran el riesgo de conocer gente que está involucrada en cosas de repente que no son legales, por el mismo hecho de que les piden alguna foto y ustedes obviamente no saben quién es. Sí, pero la verdad que nosotras todos los fines de semana nos la pasamos trabajando y andamos en todas las provincias y andamos en gira hace dos años y de verdad que yo en verdad no he tenido tiempo para salir, ni siquiera divertirme este año ni en verano, nada. Entonces, sí puede ser que estemos expuestos a que a veces nos tenemos que tomar fotos a los eventos que bajamos y no sabemos quiénes son. La autoridad de malinterpreten una foto de, o sea, que por ejemplo tú te hayas tomado con una persona que está involucrada en un caso. Claro, como te digo, nosotros me puedo tomar una foto contigo, yo no sé en qué andas. ¿A dónde te llaman a declarar? ¿Irías? La verdad que me fastidiaría porque no tendría por qué ir, porque no tendría por qué ir porque no lo conozco, nunca he escuchado su nombre, nada. Pero para dejar las cosas en claros. Lo quiero dejar las cosas, quiero dejar las cosas en claros en la prensa para que no haya esta mal información, porque desde ahí donde salió, entonces... No, 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 porque el fin de semana no hemos trabajado y no... Sí, yo también supongo que estará incómoda por eso. También, me imagino, ¿no? El sábado no se pueden perder, voy a estar con Giselle Patrón en Oshun, no se pueden perder, un beso vengador los quiero. ¿Mamá o mamacita? Mamacita. ¡Más en Choli Show! ¿Por qué Choli Show? ¿Por qué no Choli Show? Choli Show llega gracias.